Yo quiero algo contigo, algo contigo, algo contigo mi amor Nunca sea prohibido, yo te lo pido, nos amamos conmigo Baby, tú tienes algo que me mata y me vuelve loco y me haré Baby, tú tienes algo que me mata y me vuelve loco y me haré Baby, ¿por qué? Tú me gustas, yo no sé Con un besito me enganché Y ahora me arrepiento, bebé, ¿por qué te probé? Baby, yo quiero un día entero, yo Shot de tequila pa' matarnos Quiero amanecer contigo pa' ver si la pasamos rico Zapatito, zapatito roto Si no te gusta, cámbialo pa' otro Qué bonito que hay entre nosotros, zapatito roto Baby, tú tienes algo que me mata y me vuelve loco y me haré Baby, tú tienes algo que me mata y me vuelve loco y me haré Ya dale, rómpete, suéltate, time Dile a todo el mundo que yo te guste Que yo te maté, que encima de mí lo linda que te dé Yo sigo buscando la forma de amarnos Pero tú no me haces caso, pero sigo intentando Si yo te extraño, tú me sigues tentando Tú me sigues tentando Yo sé que tú tienes Baby, tú tienes algo que me mata y me vuelve loco y me haré Baby, tú tienes algo que me mata y me vuelve loco y me haré Baby, tú tienes algo que me mata y me vuelve loco y me hacéis Baby, tú tienes algo que me mata y me vuelve loco y me hacéis